Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día de ayer? Aquí en Madrid parece que ha pasado cosas raras. Ya se enseñó la línea 6 de metro. No sé si salió la tele o no. Vi también en TikTok un video. Esto fue antes que llegué yo porque... No sé, estábamos escribiendo por WhatsApp con un grupo de compañeros de viaje. Decía que tengamos cuidado con el metro porque me parece que no va a parar. Que ha habido como que se ha encendido un tren, la línea 6. Madre mía. Justo ayer que se cumplió 20 años desde que pasó lo que pasó. Madre mía. Qué panicada estaba ahí la gente. Ahí había el TikTok. Madre mía. Qué susto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias. A ver. ¡Suscríbete! ¡Veis! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, Tinti. ¡Ay! ¿Despedimos de la gente? A ver... Tú, Gordi. ¿Qué pasa, Gordi? ¿Qué pasa, Gordi? A ver, despídete de la gente. A ver, despídete de la gente que nosotros nos vamos. ¡Eh! ¡Adiós! Hay gente... Hay gente que yo tengo ganas de salir. De hacer mis cosas. De hacer mis cosas. Que me gusta mucho la calle. ¿A que sí? Pues nada. Que tengáis un buen martes. A ver qué me prepara a mí en Madrid hoy. Que Madrid es una ciudad de... de sorpresas. Y me gusta mucho. A mí me gusta mucho Madrid. ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!